Segunda parte de Araberá 2017 Araberá llegó, llegó, llegó Araberá te enloqueció, llegó, llegó Es el rayo que ilumina, arrasando en la avenida Con su magia y esplendor Araberá llegó Al compás de guitarras, tambores, jaleos y bulerías Mi alma me ha abandonado Es de un gitano que me la ha robado Y cantando un bullicioso te quiero Los dos nos hemos enamorado Así continúan las imágenes que Simplemente Corrientes Ha captado de esta fiesta gitana En la que le mostramos ahora el bloque número 3 Denominado Los Corceles de Oriente En el que la escena se desarrolla cerca de Turquía Y en un desesperado recurso Cavi cree que convirtiéndose en un hombre rico y poderoso Podrá convencer al Marajá De entregarle la mano de su hija Y así se dedica a la cría de corceles El joven se convierte en un próspero comerciante Lleno de oro, mirra y joyas Pero sin linaje No puede pretender el amor de Tiara De ir a la tribuna Y explota el carnaval Llegó Araberá Llegó Araberá Llegó Araberá Llegó Araberá Arriba Araberá De ir a la tribuna Y explota el carnaval Explota de felicidad Araberá, solo Araberá El rayo viene a iluminar Araberá, solo Araberá En el cuarto y último bloque Denominado Pasión Gitana Los viajeros finalmente arriban a España Ya no son solo un puñado de familias Se trata de un pueblo que de cada región Y de cada país Fue aprendiendo las artes y actividades Que marcaron su identidad cultural Cavi le declara su amor a esta tierra Y en eternas noches de fiesta Muere soñando con su amada En este bloque rescatamos Las tradiciones gitanas En el país ibérico Haciendo una recreación del tablao Y los apasionados bailes flamencos El carro del tablao Representa ese pequeño local Que sustituye a los antiguos cafés cantantes Generando espacios donde la danza Y el canto se enlazan en perfecta armonía A través del flamenco Se expresa el estado de ánimo Del pueblo gitano Mi caravana va desfinando en este carnaval ¿Cuál será? ¿Cuál será? El destino que el futuro prepara En esta bola de cristal Lo verás Confiando en el poder de nuestras cantas Sonarán Melodías de ilusión y esperanza Salvaje amor Una pasión Reciende el fuego de tu corazón Salvaje amor Una pasión De rojo y blanco Es mi corazón Las estrellas del tablao En esta noche Sus bañuelos Santa de los dulcitos Hermosa gitana Ve a la vela Con la luna Siempre brillarás Cayo en corriente Estoy de nacerá Y la venida Tus pies quedará Hoy en el fin carnaval Tu suerte Voy a adivinar Soy un paseo Recoliendo al mundo entero Soy gitano Para